Nuestra obra está hecha sobre tela, es un lienzo de tela. La madera es de cedro. Utilizamos acrílico. La obra está hecha con acrílico y algunos otros elementos, como de aquí en Nayarit, utilizamos conchas del mar que están pegadas en nuestras piezas. Arena, hay cuadros a los que le untamos arena. Materiales como barniz, como pinturas de aceite, todo ese tipo de mezclas. Son técnicas mixtas y algunos son técnicas sobre acrílico, sobre tela, nada más, solamente. Pero ahorita estamos trabajando mucho. Veo que tienes de varios autores, entre ellos tu papá. Sí, solamente hay de dos autorías. Soy yo y mi papá, Jesús Santoyo. Jesús Santoyo y yo, Rogelio Pérez. Rogelio, ¿cuánto tiempo tienes tú en el arte de la pintura? ¿Eres joven? Yo recuerdo que desde que estaba en la primaria, empecé a dibujar, a colorear y ya después en secundaria empecé a utilizar la pintura. Ya aproximadamente hace como algunos 15, 16, algunos 18 años dibujando y pintando. Cuando estaba en primaria, en secundaria, fui a cursos en la Casa de la Cultura, en la Caponeta, donde me dieron clases algunos maestros y poco a poco fui conociendo personas que se dedican a esto, los cuales empezaron a apoyarme y a darme consejos y empecé yo a incursionar en esto del arte. Hace poco, no recuerdo si hace dos o tres años, fui a Querétaro a representar a Nayarit. Fuimos cuatro pintores de aquí, de Nayarit. Fuimos hasta Querétaro. Me hablaban por teléfono y fuimos hasta Querétaro. He ganado premios a nivel estatal, he participado en varios lugares exponiendo. Ahorita estoy como queriendo exponer en la capital, en Tepide, queriendo llevar mi obra hacia allá. Por lo de la pandemia se pospuso, no pude exponer allá en la capital, pero ahorita parece que ya las cosas se están poniendo otra vez bien, se están acomodando. Esperemos y estemos ahí en la capital exponiendo.